¡Bienvenidos! Este es un programa muy especial. No voy a darle bienvenida más que esto porque Facu tuvo un fin de semana. Hoy es martes. Se está recuperando todavía porque tuvo un fin de semana glorioso. Drogas Alien. No, pará, pará. Pero no era para contarlo al aire, eso. Bernardo, bienvenido. Bienvenido en tu vuelta porque la semana pasada no estuviste prófugo de la justicia. Ya pudiste ser regalado el problema. El fantino de los techitos verdes. Un placer compartir conmigo otra vez. Me lo han dicho. Qué presentación, ¿eh? No, es hermoso. Recovada, hermoso. Y a mí me gustaría ir directo al grano porque hoy no podemos perder tiempo principalmente porque estamos apurados. No porque haya demasiadas cosas interesantes para decir. Contanos a quién tenemos porque no solo me emociona, me alegra y me enorgullece. Tenemos un gran artista, actor, humorista, influencer, fortísimo en redes. Participó, para mí, como parte del plantel de esta superiente campeona del mundo. Ahora nos va a contar un poquito más. Pero fue parte de la gloria que estuvo ahí, bien inmerso. Ha sido conductor de radios, un cazador de peluches. También tenemos muchísimo para hablar de eso. Y una trayectoria que siempre lo tiene ahí vinculado al arte, a la comicidad, al humor, a las imitaciones. Es un imitador de puta madre. Tiene un montón de personajes. Cada día tiene alguno más. Javo Machado. Un aplauso. Vamos a favor. Fuera del lugar. Un placer tenerlo. Gracias por la invitación. Bueno, Martín Bossi de Mies, pues. Bien, es un equipo ya. Ya dentro de poco vamos a estar en el corriente de los techitos verdes. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, no, el placer es absolutamente nuestro. Bienvenido. A mí me llamó mucho la atención toda la formación que tenés. Porque la gente puede decir, en algunos casos, ah, porque imita a jugadores. Es un vago, imita a jugadores. Yo soy un tipo que estudió para esto. Y eso está bueno también marcarlo. Contame, ¿cómo nace tu interés por el arte, por la actuación en principio? A mí me gustó, como típico de chico, me gustó como el actuar. Actuaba con mi, así tenía una banda, con mis primas, esas cosas. Después quise ser jugador de fútbol y está. Ahí el sueño. Pero, y ahí me encontré con la actuación. Incluso cuando medio jugaba al fútbol, que llegué a jugar en las inferiores de Liverpool, acá en Montevideo, yo soy de Rocha, llevaba del liceo que hacía artístico y hacía teatro, ella me llevaba a la práctica la ropa, el vestuario del teatro. Y después, sí, estudié teatro, hice una carrera cuatro años en el IAM. Hice una tecnicatura de dramaturgia para escribir teatro, que no la terminé. Vía una materia, vía una materia. Y ahí, en el medio de esos estudios, hice improvisación también muchos años, y en radio, en Universal, en Radio Universal, después estuvimos ahí en Urbana. En todos esos años, fui encontrando como el humor. Pero en realidad, yo estudié teatro, ¿viste? Fui encontrando como el humor, porque la vida me fue llevando por ahí, elaborando la radio y eso. Y así, de ahí vengo, más o menos. ¿Y a la imitación cómo llegás? ¿Cuál fue el primer personaje que empezaste a imitar? Bueno, Ferrato de la Lluva, que allí a Freddy, porque yo le imitaba a Freddy, claramente. Creo que todo el mundo... O sea, no sé si... Claro, no sé si todo el mundo, pero seguro todos tenemos un conocido que imitaba a Freddy. Es que de la Rúa habla así porque imita a Freddy, parece. O sea, él terminó siendo el que imitaba al imitador. Claro, más protagonista. Claro, era de envidia, aparte, creo que. Las historias terminan mucho mejor una que la otra. Para seguir, seguir. Bueno, ese puede ser un buen objetivo, meterle un modismo a Cavani. Este, decir tanto, tanto, este, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Que lo diga acafrase, acafrase, acafrase. ¿Y tenés alguno así que digas, este es el mejor o el que más me ayudó? ¡Pam! Si a... Sí, o sea, hay algunos que, para mí, son los que imito bien y hay otros que son los que, capaz, no pienso yo que me salen tan bien, pero sí me han ayudado. O los tenés que hacer. Hay alguno que decís, está, este lo tengo que tener, imagino. Bueno, obviamente, Lucho Suárez. Claro. Bueno, obviamente, que uno está muy contento de ser imitado por este, por ese gran imitador como es el Jao. Y bueno, obviamente, que uno trabaja día a día, en gremio, en este caso, cara, que estuve platicando mucho. Ah, por tu vez también. Eh, guay, yo que estamos haciendo mucho, mucho buen trabajo, cara. Sí, creo que Suárez, creo que Suárez me ayudó y bueno, yo que sé, por ahí. Ojao, ¿y cuánto, hoy en día cuántos personajes tenés? Pa, no sé. ¿Vas sumando? Sí, aparte, vengo arrastrando personajes de hace muchos años. Por ejemplo, una vez hice un, me contrataron para un evento porque era el único imitador de Arjona. Ah, mirá. Te conozco. Es el pelo hacia la punta de los pies Sé que roncas tú las noches Si te duermes del revés ¿Te imaginas? Contame, no sé, tus viejos, ponele, ¿no? O sea, tu entorno, tu familia, en fin. Cuando empezaste a darles a entender que te ibas a dedicar a esto, ¿cuál fue la reacción primaria? O sea, ¿cuál fue el rostro? ¿Cuál fue? ¿Con qué te encontraste? Bueno, mi viejo, tenía a mi vieja que es como más, ella mucho más tranquila, siempre me apoyó en todo. Si era con el fútbol, con el fútbol, si era con, en este caso, con el arte, con el arte, pero cualquier cosa me iba a dar para adelante. Después mi viejo sí, estaba un poco más cegado porque yo jugaba bien fútbol y él también había querido jugar al fútbol. Sí, sí, sí. Pero la verdad, cuando le dije, pá, viejo, me parece que ya no quiero jugar más, por lo menos de intentar ser profesional y le dije, vos, quiero estudiar teatro, fue como, se tragó saliva. Pero bancó. Bancó, bancó. Bueno, bien. Eso es lo que cuenta. Sí, y siempre bien para adelante. Él, si lo pinchás un poquito, te empieza a decir, wow, bien. Qué da claro. Ah, te hubiera ido muy bien. Bueno, pero cosas de Suárez y de Cabán y seguís teniendo. Y vinculado al fútbol. Eso es lo que cuenta. No como jugador, pero está, o sea, con todo lo otro. Sí, claro, claro. cuando empecé a hacer teatro ahí me fui un poquito del fútbol, me metí más puro en el teatro, así, Shakespeare. Ah, bien, ¿fuiste al hueso? No, fui al hueso, sí, pero después me reencontré con el fútbol y la verdad que estoy en un momento que estoy muy contento. ¿Tenés algún personaje que sea como un gusto culpable ahí como, mirá, este me sale... Arjona, te cuento. Bueno, Arjona creo que anda por ahí. Lo maté con Arjona. ¿Qué haces? Vos tocas la viola, ¿no? ¿Qué haces? Vos tocas la viola, ¿no? Sí, más o menos. Ahora después le hacemos cantar alguna Arjona. Ah, me emociona. Terminamos, cerramos con Arjona, morir. Sí, para cerrar con Arjona, o sea, es un momento bisagra en la vida de cualquiera. Y no es fácil. No es fácil. Hablando de fútbol y de cómo has hecho confluir todas tus magias, ¿no? Porque has ido como preparándote en muchos terrenos que después fuiste juntando. Tuviste la experiencia hermosa del Mundial, de cubrir el Mundial con un canal y estar allá. Sí. ¿Cómo fue vivir eso? Del Mundial de Qatar. Mundial de Qatar. Del Mundial de Qatar, sí. Yo nunca había tenido la posibilidad de curtir Copa América o hacerte un viaje. Había, como si del interior, había venido un par de veces a ver a la selección, pero nunca había tenido la posibilidad de viajar y ese año me lo plantee, vi la posibilidad, viste, laburando, haciendo contenido en las redes, que me estaba yendo bien y ta, hice una campaña todo el año, viste, porque al principio era imposible, el marzo, el marzo de 2022 era imposible. Y ahí hice toda una campaña que fue como enmarcándome dentro del Mundial que también para ustedes lo deben, bueno, estás pensando los chivos y eso. No pasa nada, estamos acostumbrados. No, claro, que cuando haces una campaña para los chivos y eso, yo lo pensé por ese lado, dice, él dijo, lo vendo bien, empiezo a hablar de ahora, lo vendo bien. Y en eso también apareció el 4 y ahí fue como que cerró todo como, como viste, cuando la cosa tapabó. Estaba divino. Y la experiencia ya en Qatar fue espectacular, espectacular. Más allá de que deportivamente estuvo media de menos, porque te pega un cachetazo. Me imagino lo que deben pasar los jugadores, boludo, lo que deben pasar los técnicos. Tipo, realmente, más allá de la crítica y de todo y lo futbolístico, tipo, emocionalmente, me da que quedarte en la fase. Estando allá, más allá que estás gozando, estás en el lugar donde quiere estar todo el mundo y, sin embargo, te pega una cachetada que no te puede levantar, boludo. Después del partido contra Gana es como, pero esto sigue, mi primer mundial. Yo no estoy para agarrar las cosas e irme, me quedo, ¿por qué me quedo? ¿Qué sigo? ¿Cuál es mi rol acá? Yo había hecho una campaña fuerte con Uruguay también, con la bandera, que recorrimos el país filmando la bandera. Eso quedó como en la nada. Y bueno, de a poco fui encontrando mi lugar. En ese momento también Canal 4 redujo la gente que se quedaba y yo tenía que, no quedaba yo ahí. Entonces tenía que decidir, entonces dije, ya fue, casé la tarasca, puse la tarasca, me quedo y fue una experiencia maravillosa y la verdad que haya ganado Argentina estando allá, más allá que después se pusieron bastante babosos, fue como, wow, bien, bien ganado, bien ganado, porque si no, si la final era Marruecos-Croacia, me morís. Pero como uruguayo decís, ¿querías que ganen? ¿O era como, ah, ahora tengo que bancar cuatro años más con esto, van a estar todo el tiempo, dale que te dale? Eso es lo que pesa. Claro. O sea, a pesar, yo a pesar de eso, sí, sí. A pesar de eso, A pesar, sabiendo eso, dije, puse como en la balanza, dije, no, yo prefiero toda la vida que, del punto de vista que lo quieras ver, comercialmente, del punto de vista. estaba bien que ganara Argentina, estaba en el medio de la fiesta, me estaba gozando, me hice muchos amigos allá argentinos. Estaba ese morbo en la final, un poquito de que Messi saliera campeón, todo, pero también, viste, sabés que Argentina se pierde, te ves, Fox, hasta las seis de la mañana. Los argentinos, que son nuestros hermanos y los queremos, y lo digo claro, los queremos, hermanos argentinos, tienen esa cuestión, ¿no? De que vos querés que ganen cuando Uruguay queda afuera, uno naturalmente quiere que ganen los argentinos, es lo que me pasa a mí. Pero el problema es, cuando salen campeones, efectivamente, que ahí vos los ves, y es, 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 como que son muy babosos, y eso jode, ¿viste? Porque uno los quiere hasta ese momento. Oye, escucharlo y ver los programas deportivos después de las derrotas, es una serie enérgica. es un tema aparte, es un, varias temporadas. Hay grandes recuerdos. Varias temporadas, pero sin embargo cuando ganan y uno los quiere y uno se alegra por ellos, porque esa es la verdad, no podés mirar ni el primer capítulo de esa serie enérgica, porque no los agundás. Bueno, lees un cacho también cuando ganás vos y como que te quieren despequear. Claro, ellos siguen, nuestras cuatro estrellas que tienen sus años, está bien, porque uno, algunas estrellas del cielo no brillaban todavía, ya teníamos cuatro estrellas. y ellos las critican y eso a mí me saca de quicio. Pero volvamos, volvamos a hablar de Javo, Javo, pero ¿cómo era la historia de hacer humor al otro día de haber perdido y de haber quedado eliminados en el Mundial? Porque vos te tuviste que parar y seguir viviendo, digamos. Y sí, empecé como, es eso, encontrando mi lugar, está, como dejando, hubo dos días que estuve, bueno, ahí visitando museos. Ah, bien. Bien. visitando, empecé a visitar cosas, recorrer lo que no había recorrido porque hasta que quedó eliminado Uruguay estuvimos al palo mal. Aparte, los días eran corridos allá. O sea, allá a las dos de la mañana, acá eran las diez de la noche, ponele. Entonces, trabajabas hasta tarde y te levantabas temprano para aprovechar el día. Entonces dormía de repente tres horas, cuatro horas, y eso, y con el calor que hacía, no entendía el idioma, yo tenía que hablar un inglés, mi inglés malísimo, pero bueno, me hacía entender ahí, un jabario, un estumitio, bueno, llévame para allá. ¿Y cómo fue? Yo tengo un amigo, un gran amigo, yo ni te cuento. Ah, sí. No sé si ahora podés contarnos cuál es tu vínculo con él, pero vos sos un tipo muy, a vos te gusta dormir, Jao. Sí, sí, me gusta. ¿Te gusta dormir? ¿Y cómo era vivir, trabajar, seguir Uruguay, la presión, todo esto, en ese ambiente de mundial, Qatar, ¿cómo la viviste? Porque durmiendo tres horas no te imagino. No, no, bueno, en el momento viste que sacás como una fuerza ahí, media sobrehumana, y decís, tenés que levantar, macho, estás en el mundo de Qatar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dormir hasta la tarde? Aparte allá a las 3, 4 de la tarde ya eran como las 6 acá, ¿viste? Que ya nadie quiere saber de nada con la vida. Entonces, está, lo laburé, lo laburé, después sí dormí un poco más. Uno de los primeros días sí me dormí, que no me despertaron. ¿Te dormiste? Sí, a mí me encanta dormir aparte. Pero había que estar en algún lugar y vos no llegaste así. No tenía que estar puntualmente en ningún lugar, pero sí tenía que seguir el recorrido y tenía que, era el host digital del canal, o sea, tenía que hacer contenido. No podías estar durmiendo. No podía estar durmiendo. Está bien, O sea, tampoco me dijeron, voy a dejar, levantate o me cagaron a pedo, pero sí, claramente estaba mal. Está claro, yo una cuestión muy puntual, porque yo sé que vos me estás mirando y que es lo que pasa, a veces la gente me mira y me gritan. Es da envidia también. Y me gritan cosas, me gritan, porque yo de acá para acá este fragmento es mi mejor parte, digamos. Claro, y el resto va como en degradé, va empeorando, mis pies, bueno, pero esta parte es mi orgullo y cuando él llegó se emocionó porque me dijo Fresh Cut. Fresh Cut. Y hubo un poco de emoción. Javo, me gustaría que lo cuentes vos lo que sentiste, porque no queda tan bien si lo cuento yo. Yo mientras tanto voy a seguir. Es que yo llegué y fue lo primero que lo vi. Fue lo primero que vi. Te diste cuenta que era Fresh Cut, ¿no? Sí. Es un clásico. Es un sello, ¿no? Es exactamente. Si vos querés tener esto también, esto así de acá, vos vas a Fresh Cut, también en esta parte, ¿no? Vas a Fresh Cut en Bulo de Artigas y Penco y vos entrás y le decís a Jona, mira, quiero esto y el tipo va y te lo hace como vos sueñes. Tu corte de pelo que sueñás, él va y te lo hace en un rato, en unos minutos nomás. Te lo digo porque me parece importante compartirlo con la gente que la gente que lo valora y bueno, y Javo en este caso que te emocionaste y lloró incluso, ¿no? Te gustaría que llores en cámara cuando puedas porque para eso te estudiaste, ¿no? Sí, sí. Viste que a los actores es medio incómodo por nosotros, pero... ¿No podés llorar? Si yo digo llorar, ¿no? Como Agustín Acherri. ¿Podés llorar? Mira, mira, va a llorar, espera que va llorando. Déjame concentrar. Me emocionó a mí, déjalo llorar. Déjame prepararme y no hice cuatro años al pedo. Está pensando en la escuela para llorar y ya está. No, en la escuela de actuación nos decían, tenés que ser el sí mágico, digamos. Claro. El sí mágico era como oponer una situación análoga, por ejemplo. Mirá, mirá. Se te murió. Ahí va. Sí, mirá. La pasada es truco. Podés acá, se me caen las lágrimas, pero en el plano general hay lágrimas, que lágrimas es cerrado el plano. No importa, se me fueron las lágrimas ya, acá, lágrimas. Porque lloré, porque me emocionaste. Está bien. Te quiero felicitar porque es un gran actor, evidentemente. Me lloró. ¿Iba a llorar y lloraste vos al final? Sí, porque me emocionó muy fácil. Seguí vos con el programa, Verdi, por favor. Yo voy a seguir llorando acá al costado. Yo, el influencer desarrolla como un instinto de lo que rinde, de ir palpando lo que en cada momento, yo los veo como que siempre están finos en eso, como que van sabiendo leer los momentos y van sabiendo dónde pegarla. Sí, yo creo que cada uno debe tener su librito, ¿no? Pero yo, por el contenido y el tiempo que lo he hecho, ya sé más o menos qué le gusta a mi público y qué no y qué va a funcionar más y menos. Y ahí estoy yo en controversia con lo que quiero hacer, con lo que sé que va a funcionar. Y eso lo voy midiendo. De repente, si viene media chaucha la cuenta porque estoy haciendo cosas que para mí están copadas, pero de repente no pegan tanto simplemente porque la gente está acostumbrada a ver otra cosa, bueno, le meto un poco, yo qué sé, es como una nutrición. Creo que el mundo de los influencers hoy creo que ya está como mucho más aceptado, instaurado, la gente, vos decís influencer y entiende de qué funciona. Vos hace un tiempo ya que estás en este camino y eso también es valorable en ese sentido, que entiendo que hay como un trayecto ya de años que vos venís laburando en esto. ¿Cuál fue? Sé que te hicieron yo un montón de entrevistas diferentes, no es necesario decir dónde ni con quién, pero ¿cuál fue la pregunta más rara que te hicieron en el lugar donde quizás te sentiste más incomprendido? Porque hay algo que he hablado con varios influencers y es esto, es que a veces son como un poco incomprendidos, como que los traen porque traccionan, pero por otro lado hay como una incomprensión del rol a veces me parece. Sí, bueno, eso siempre, no saben mucho cómo presentarte, me ha pasado siempre. ¿Cómo te presento? Incluso una vez ahí Carvallo en el 4 me dijo ¿Cómo te presento? ¿Actor? ¿Influencer? Yo le digo presentame como comunicador y bueno, después que la gente decida. Sí, una vez tuve una presentación ahí media que no sabían mucho en ese momento quién era, yo qué sé, y me presentaron como el guionista de Twitter. Ah, el guionista de Twitter. Pero eso ya es el extremo. Igual es un buen laburo para poner un currículum, un guionista de Twitter. Sí, sí, pero eso, yo qué sé. Después sí, después, yo qué sé, tampoco es que me hayan hecho tantas entrevistas como para tener realmente malas experiencias, pero yo qué sé. Esta sería la primera mala experiencia. Esta sería la primera. Este, sí, puede ser. Ah, perfecto. A parte yo he hecho al trabajar en la radio y eso, también me ha tocado hacer muchas entrevistas, entonces sé como finamente dónde, qué es lo que pasa, viste. Eso es. Y la etiqueta de imitador, porque eso no lo dijiste, medio que te genera un ruido porque es como, siempre está esa cosa de que el humor es como, bueno, no es tan difícil o válido como lo es el drama o lo que sea. Entonces tenés la etiqueta de actor que la gente lo ve como algo guau y después de repente decís, yo a Stand Up, por ejemplo, nada, eso te lo bajan, ¿entendés? ¿te molesta que te digan que sos un imitador como principal? Sí, no, yo qué sé, no me molesta, no me molesta. Ah, ok, ok. No, te digo sí de que sí, puede que, también es un poco auto percepción, el stand up también he hecho stand up y sí sé que pasa eso como, bueno, no es teatro, si claramente que es teatro es una rama del teatro como la improvisación y yo lo acepto. Si me interesa no yo mismo encasillarme en eso, ¿viste? Poder decir, tipo, ta, a mí me gusta hacer otras cosas, entonces hacelas, ¿viste? Y te me echo imitaciones y más allá que al algoritmo de Instagram le guste que yo haga imitaciones, hago lo que quiero, ¿viste? Y si un día me pinta hacer la cosa la bandera la hago, si un día me pinta, bueno, en Qatar, visitar los autos, los jeques, necesariamente tenés que mostrar otra cosa, entonces es como que vas formando tu propio personaje. Mucha gente y la mayoría me reconoce como imitador, no tanto como actor, pero también un poco me ha amigado con eso y con el hacerme la voz de Suárez en cualquier situación. Veraná. Y cuando estás en el boliche, contame eso, ¿cuál fue el lugar más raro donde te pidieron que das una voz? Una imitación. Me estaban multando. No. Ah, el inspector, digamos. Uno de los inspectores. No me la pidió, pero tipo, uno me estaba multando y el otro se acerca y le dice, eh, mirá, ¿lo conocés a este? Es de la ¿es de la voz de Suárez? Me muero. Lo me echaste como para decir, che, ¿y zafaste? No, ¿qué? Ah, era bueno. Dice, no, no, mirá que estamos con los jefes acá, no sé qué, si estuviéramos solo nosotros. Aparte, había hecho media cuadra totalmente drogado, alcoholizado. No, mentira, mentira. Había hecho media cuadra contra mano. El fin de semana que no se podía decir. Sí, claro. Eso fue lo que... Estábamos juntos, sí. No, una cuadra contra mano. Esa vez. No, no. Ah, porque si no me acordaba de todo el fin de semana, que de hecho no me acuerdo ahora que pienso en este fin, no importa. Y pará, ¿hiciste limitación? No, no, no. Ah, ¿no lo hiciste? No, yo estaba re quemado. No, si no le sacó la punta que le había ido a hacer un show a Punta del Este ahí, un restaurante ahí en Punta del Este, en Maldonado, siempre me pasa lo mismo cuando me había mantenido. Por alguna razón termino perdiendo el calle. Porque me multaron, me cobraron como siete palos entre el auto, la nafta, todo, para que había cobrado, tipo, ya está. Me quedé sin nada. Es momento de conseguir un canje de hoteles en Maldonado, entonces, quizás. No, bueno. O sea, formaron reglas. Ya no... Sí, si pasa que me cobraron como siete lucras, siete mil, algo con media cuadra contra mano. Media cuadra, bueno, media cuadra contra mano es algo que todos hemos hecho más de una vez. Bueno, a mí me agarraron justito. ¿Cómo te agarran haciendo mala suerte total? Encima había Punta del Este, el GPS me arcaba por ahí. Claro. No, no. Fue mal donado la multa, entonces, tapo, yo iba contra, no importa. Hablando de cosas raras, lugares raros, entrevistas raras, ¿cuál es la persona más rara que te sigue? Que te sigues, pa, mirá quién me siguen. Es, es, la nieta de Menem. La nieta de Menem. Me sigue la nieta de Menem. Y pará, sule, sule, ¿cómo era? Sulema se llama mamá. Sulemita. ¿Debe ser la hija? No era Sulemita, era. No, no, esa se llama, eh, me emociona. Búscala, búscala. Me emociona, me están haciendo señas y vos buscá eso porque a la vuelta te vamos a contar, ahí, tengo que mirar, me marié, te vamos a contar en unos minutitos cuál es la nieta de Menem que lo sigue a Jabo, cuál es su nombre completo y van a pasar cosas muy raras acá porque a mí tengo un pedido muy especial a Jabo que necesita, básicamente hay alguien que me pidió que Suárez le diga la tortilla, la receta de la tortilla de papa y se la vamos a pasar y vos vas a aprender a hacer tortilla de papa en la receta original del señor Luis Suárez. Dos minutos y volvemos. Una pausa. El mejor lugar para conseguir coleccionables de calidad, marcas oficiales de primer nivel y productos licenciados. Tenemos de todos los medios y géneros, figuras de cómics, anime, cine, televisión, videojuegos, lo que quieras lo encontrarás acá. Vení a conocernos en Vázquez 1418 y ahora también en Costa Urbana Shopee. Además, podés visitar nuestro sitio web collectibles.com.we Lo que siempre quisiste, ahora lo tenés. Collectibles, figuras que cuentan historias. Muebles Da Vinci Fabricación de Living Nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba mueblesdavinci o al 098 60069 Muebles Da Vinci y seguimos acá en esta Antonella perdón que lo quemé pero Antonella se llama la nieta si Antonella se llama la nieta de Menem y el apellido es Menem si, si claro y es esa parte porque es conocida tiene un montón de seguidores y no sé a mí me causó curiosidad querés mandarle un saludo porque a lo mejor ella se siente emocionada en este momento no, le mando le mando mandamos todo yo no le mando pero mandale vos si querés porque a mí no me cae no te cae Antonella no, Antonella antimenemista si, soy yo soy peronista ah como daddy no sé lo que pero Meneme no sé lo que es peronista pero en Argentina son todos peronistas y no tengo idea lo que es me puse mal pero mira yo te tengo una pregunta Javo porque me distraigo un poco perdón pero lo que pasa es que me emociono ¿sabes qué? seguí vos Bernie y yo permiso la verdad que vos ¿qué estás tomando? qué rico mirá lo que es esto esto es como no, esto te da super poder esa parte y lo tomo sin azúcar sin nada porque es perfecto es el mejor café en la historia de la humanidad y de no solo de la humanidad sino también de otras especies y de otros lugares de planetas sí, de otros planetas se ha comprobado yo te quería hacer una pregunta Javo si vos tenés que elegir un lugar sí donde está el mejor café donde se toma más café en el mundo de todos los países ¿cuál es el lugar donde decís este es el lugar donde se toma más café? muy bien Italia sí pero si yo te pregunto ¿cuál es la mejor marca de café y el que más se toma en Italia y en el mundo te diría el mejor café de la historia de la humanidad ¿cuál es el mejor café de la humanidad Javo? la baza exactamente la baza la baza muy bien y mirá te muestro acá ¿cómo sabe de café? hace que te lo dije muy italiano no, sos muy italiano hay que agregarlo a la presentación humorista todo lo que sabe de café de café sabe un montón estuvimos hablando en la tanda de sommelier de café se formó barista es barista barista también se dice sí y muchas otras cosas más hace de todo el hombre es increíble bueno Javo arrancaste por el Mundial de Qatar y te metiste en este Mundial Sub-20 que medio de pedo llegó a Argentina por suerte y te pudiste colar ahí pero está buena la historia porque arranca digamos como una como una hazaña tuya personal también de ir a buscar algo sin tener tampoco digamos tanto tanto soporte de pique de arranque ¿no? sí ahora en este Mundial de Sub-20 de Argentina y sí fui sin canal sin nada fui solo nos hubiese llamado ¿eh? nos hubiese llamado ¿te fueron? no, pero hubiésemos sido algo que estamos decidiendo ahora para el próximo Mundial Sub-20 que no igual llega a la final bueno vos me llamás dale y sí quise estar durmiendo este es como el de los televisores el de los televisores vos llamame vos llamame y bueno y me mandé Solari porque tenía ganas de hacerlo podía y está y se dio todo para poder hacer un proyecto para poder cubrirlo y se dio todo y está mejor es posible la verdad yo había empezado a jugar al FIFA con ellos también invitarlos al stream jugando al FIFA a la gente le había gustado a mi público y dije vamos a seguir por este camino también tenía la posibilidad de de repente ir para la Europa o hacer alguna cosa ahí un poco más loca que salía también un montón mucho más plata pero pero bueno había estudiado y digo me la juego y cuando llegó el Sub-20 a Argentina y dije esto es una señal y era una señal nomás y al final mirá mirá claro dije yo tengo que ir para ahí fui para ahí y cubrí todos los partidos estuve en Santiago del Estero en Mendoza en Santiago del Estero en Mendoza en La Plata y está me faltó San Juan pero uno metido ahí se siente parte también como de ese sí o sea obviamente que es desde afuera o sea no me siento parte no siento para mí sos campeón del mundo yo te iba a prever sos un campeón del mundo soy un campeón del mundo porque soy uruguayo bueno pero y está y tuve la posibilidad de verlos de cerca pero está tampoco soy amigo de los gurises capaz que de alguno un poco más que otro tengo muy buena onda pero pero está los campeones son eso y cómo surgió esa onda de invitarlos a jugar al FIFA el primero escribí fue Lucho Rodríguez yo dije capaz que te conocían y eso yo cuando los empecé a seguir en el sudamericano algunos me empezaron a seguir y ahí dije tal le mando ya fue me agarré las cositas de stream Lucho quería venir a jugar un FIFA ¿te pedían que los invites a ellos? el que me pidió fue Maturro pero yo no no llegué con la invitación pero había estado divino ¿cuál es el feedback de Suárez de Cavani de estos monstruos? no sé en realidad pero sé que no he tenido ningún problema no me ha llegado ninguna carta nunca te dijeron seguro te vieron alguna onda te han tirado en redes ¿no? sí, sí Cavani en 2020 no me tiró en realidad ni buena onda ni mala pero me comentó me puso che tú eres el que hace esos videos me puso y y ahí te asustaste primero y me asusté pero yo digo si no me hubiera llamado directamente el abogado entonces digo le contesté la buena Cavani te amo no sé qué lo hago con toda la buena onda decime que te parecen no me contesto más perfecto porque lo frenaste a tiempo entonces yo le contesté la buena seguí trabajando con normalidad gracias a Dios un láser acá y yo sé que lo etiqueto en algo y por ahí lo ve pero tampoco lo quiero molestar tampoco me gusta ser pesado encima que le robo la imagen encima que uso su imagen para hacer mis cosas es como si el que te vende remera se quejara con Suárez que te va a quejar macho ahora que viene a Argentina a lo mejor podés tenerlo más cerca visitarlo atomizarlo sí me encantaría me encantaría pero está yo no soy pesado y Suárez me comentó en el cumpleaños ahí va el cumpleaños te saludó sí él cumple el 24 de enero yo el 25 entonces este año hice la joda de fetejar juntos ya que cumplimos el mismo día Lucho me parece lo más lógico hice un video y el día de mi cumpleaños me lo comentó me puso crack no sé qué yo había dicho hacerme una fiesta lluvia no estuvo muy bueno y eso es como que te valide un poco es como mirá que está todo bien flaco de una loco gracias gracias y ahí sigo yo entonces nunca te pasó de alguien que te dijera no me copa mucho esto no no por ahora no incluso cuando hacía imitaciones también de bueno de políticos otros personajes nunca tuve una vez le mostré la imitación del Pepe a Lucía Topolanki uh quiero ver esa imitación manga de cajetilla donde está la cámara pedazo de un nabo a ver se me suma cara a cara que tuve años practicando eh aprende a ser felico un poco y que vean un equipaje o no logras nada ah es brutal es crack aparte de metes mucho mucha imitación cantada también que no es fácil con el Pepe claro porque yo la empecé a pegar ahí en redes digamos con el Pepe que hacía las parodias que agarraba el video del Pepe le sacaba el audio le cantaba arriba y era el Pepe cantando eso era brutal ese es como mi sello hasta ahora eso es brutal como lo que la gente más ha visto o con el grupito de fútbol también pero no incluso una vez en una fiesta universal el primer año que estuve en universal 2015 2016 yo tengo 29 ya hace años cuando la vuelta hice la imitación de Kessman en frente de Kessman y a Kessman si bien un compadre Kessman bien bien guacho bien la imitación era espantosa todo el mundo se dio cuenta la gente que conoce aparte no es que la imitación de Kessman a vos que capaz que lo escuchaste una vez esta gente que lo escucha todo el santo día que es más que labura con él hace 40 años hace 40 años que hace es irrespetuoso el primer año que he laburado ah y sabes quien también una vez que sé que no también es como con mucha onda pero tampoco le gustó el año que laburamos con Omar Gutiérrez yo laburé en universal un año con Omar Gutiérrez que se portó fenomenal con nosotros pero un día yo la venía preparando la imitación de Omar Gutiérrez que en ese momento hablaba o sea era en la época Omar ya estaba viejo ya estaba viejito y él cuando la hice por teléfono y todo y fue como que todo bien pero bueno está ahí y ahí es que está ahí yo digo nunca más creo que está la que lo hago de nuevo yo hay un lugar donde si vos entras con una imitación no te van a dejar entrar de eso te lo tengo que decir porque es un lugar donde solo hay cosas originales y es colectible vos vas mirá lo que es esto permiso pero yo no te lo presté bueno te lo voy a prestar qué egoísta sí porque mirá lo que es siempre lo mismo con tu juguete Javo vos sí te lo voy a prestar bien mirá lo que es esto esto cualquier colectible cualquier coleccionable vos vas en colectibles y están los originales lo mejor yo lo rompo vamos a tratar de no romperlos porque nosotros los tenemos que devolver después Javo no te preocupes por la jagerita no la usaban los casas fantasma normalmente la tienen acá adentro guardada entonces mientras se lo saco a Javo por eso no lo presto ven 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 porque no lo presto es bien bueno esto es una maravilla que vos vas maravilla como decía Cacho muy bueno decías que es maravilla fantástico y vos vas en colectibles acá en Vázquez y 18 en el costo urbano y tenés lo que quieras vos pensás un colectible y un coleccionable y ellos lo tienen y es maravilloso porque se abre la puerta tiene todos los chiches a mi tenía los fantasmas que ahora están en modo invisible pero están también los fantasmas y no te los cobran vos los pedís conoce un fantasma ellos no te lo cobran los fantasmas y te lo devuelvo divertite y vas en 18 y Vázquez pero también están en el costo urbano vas cuando querés entras agarrás el ejís lo que te lleves lo tenés que pagar porque a diferencia de nosotros a la gente se lo cobra pero bueno es algo que estamos tratando de mejorar a futuro mientras tanto sigue así yo no sé como la gente confía en nosotros para ser chichos pero es maravilloso seguimos entonces yo tengo una pregunta sobre cuando vos te ibas a Catar hiciste como una campaña ahí para hacer plata para ir ¿no? sí hiciste shows en vivo sí ¿cómo te fue con eso? ¿qué te gustó? porque vos querés saber porque hacés stand-up claro a mí me interesa el mundo del escenario obvio o sea si querés hacer plata no va por ahí no, no, no chale tengo clarísimo estoy dando programación muy claro sí porque se dio cuenta que en el lugar donde no, o sea te fue muy bien el stand-up hay gente que vive y muy cómodamente del stand-up incluso tampoco es ese tipo Germán Medina que ya es un despegado poné lo podés hacer tranquilamente pero no es el lugar donde yo lo pensé como para que la gente pudiera colaborar porque mucha gente quería donarme plata y yo no quería que la gente me donara para ir a Catar quería que donara para otras cosas para vivir cosas que uno no, pero me parecía como medio boludo que no estaba bien no me parecía pero sí una buena forma era bueno vayanme a ver al show está bueno querés apoyarme pero ese show ya lo tenías lo preparé para eso o sea yo hice improvisación hice stand-up entonces y con las imitaciones ya hacía eventos privados y ya había hecho un show el año anterior en el movie que llamaba fuera de lugar también ¿verdad? sí ya fuera de lugar donde yo cambiaba ahora me angustié porque no sé si me vas a hacer un reclamo mirá que es con Onda yo vi que llegó con un cedulón bueno bienvenido a este programa ya fuera de tiempo yo pensé que el cedulón que tenía era el que Cavani le había mandado que le iba a traer para mostrar pero no sé es el nuestro es para nosotros sí, sí, sí ya nos llamamos más así mirá ahí no dice nada ¿no? estamos bien estamos bien claro y después ese año en 2022 sí como para ser coherente con lo que estaba haciendo dije vamos a hacer uno que llame Un Sueño Mundial que así que fue como se llamó toda la campaña y ahí era mezclaba imitaciones con el mundial con el fútbol y yo soñaba me imaginaba cómo iba a ser Qatar bueno era tenía un montón de cosas y lo que soñabas y lo que te imaginabas de verdad más allá del espectáculo de Qatar más allá de lo deportivo que no fue como el culo se vio reflejado en ese mundial porque para mí fue un mundial raro o sea yo digo que yo no estuve en Qatar pero desde acá lo viví como un mundial donde faltaba como ambiente como que los hinchas de Argentina eran filipinos era todo como raro sí había una mezcla ahí étnica interesante capaz que el estar ahí también te da ese plus de si bien no había una joda como me imagino de haber sido el mundial de Brasil ponele todo tipo sí 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 es un gas al aire hay piliñas joda etcétera eso nada para nada de hecho había muy pocos lugares donde podías conseguir alcohol había fiestas te cobraban ahí un huevito yo fui a una me tomé un par de whisky me fui este pero sí había rejunte de hinchas sobre todo al principio viste como era una ciudad tan chica todo el mundo convivía te lo cruzabas en los metros entonces había ambiente para nosotros fue un mundial súper especial o sea fue creo que superó mis expectativas yo tenía un sueño y quería ver los partidos de Uruguay los tres partidos de Uruguay pero yo vi 20 partidos tipo vi la final de cuarto de final hasta la final lo vi todo entonces tipo eso no lo voy a volver a repetir en mi vida entonces es como eso ya superó si hubiera sido campeón de Uruguay ya me hubiera ahí como la locura sí 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 Jago con la exposición vienen los aplausos pero vienen los haters también ¿no? porque al ser ya masivo muchas veces como todas las personas que son populares llegan críticas llegan puteas llegan ¿cómo convivís con eso? sí yo me acostumbré ahí un poco a que cada uno tenga su opinión sobre lo que hago tampoco es un hate que me moleste mucho porque ¿al principio te picaba un poco más? al principio un poco sí contestaba alguna cosa en TikTok ¿viste? pero ¿en TikTok también son? en TikTok son hateadores sí bastante ¿verdad? y algún video con algún humor un poco más border bueno eso siempre siempre pasa pero después los hate son todos muy parecidos por lo menos los míos no me atacan nada me dicen que no soy gracioso que no me sale limitación y eso me chupa un huevo entonces tipo ta no no soy un un creador que tenga tanto hate la verdad ahora y incluso cuando me empiezan a tirar hate para mí está bueno porque significa que le estoy llegando a más gente ¿viste? cuando veo que me empieza a caer hate dije ya está ya está este video está pegando este video está pegando pasa primero todos los comentarios la gente que siempre te banca y suba lo que suba te va para adelante y después empieza pin, pin, pin y gente yo qué sé entonces es feo cuando subís algo y todo el mundo lo agitea pero nunca me ha pasado así tipo fuerte sí me ha pasado que videos gusten menos que otros pero después todo como muy tranquilo ¿y la experiencia en radio con qué sabor te quedaste? porque estaban arrancaron en Universal después se fueron para Urbana se nombramos en Universal siete veces vamos a dejar de nombrarla porque en Universal es la radio número uno de Pavesa que nombraron no está bien claro porque está esquina peligrosa en Universal lunes a viernes a las 17 a las 17 horas es claro yo llegué yo conduje un día 40 puntos sí ¿tocaste? sí fue un día dramático Universal justo un día 17 conductores ese día no había ninguno y yo tampoco podía pero me leo perdón por un paréntesis porque me acordé que hay algo que no podemos dejar pasar en un día como hoy ni en un día como mañana ni si hubiese sido ayer esto a ver que miro que es esta remera ya está y acá dejo con Dorito con Dorito pero hecha por la manganeta que es el Conejo Pinto que es un cra qué fenómeno y yo mirá voy a hacer un acto de magia en este momento que no sé si va a pasar pero si no pasa lo arreglarán en postproducción aunque no en postproducción porque va en vivo así que estamos en problemas y mirá yo te hago así y mirá lo que ya está apareciendo y apareció eso y ahora se va a ir y vos llamás a ese número espero que ya te lo hayas anotado si pues soy mago también impresionante me falta el chan 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 que la semana que nada va a ser chan 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 impresionante y vos llamás a manganeta si impresionante llamás a manganeta y le decís mirá quiero una remera que tenga cabo machado con imitando a Luis Suárez y ellos van y te lo hacen te lo hacen incluso te ponen algún cosito que vos apretás y sale la de Luis Suárez pero la tuya no la de Luis Suárez o te pueden hacer a la nieta de Menem o la nieta de Menem si podés tener tu remera con la cara de la nieta de Menem o la parte del cuerpo que vos quieras elegir para la remera pues yo te voy a hacer lo que vos quieras manganeta se llama y es maravilloso se va seguí con la pregunta yo no vendo más tras ahora de peluche como fue esa experiencia con que con que recuerdo quedaron y estuvo bueno estuvo bueno la verdad si bien duró poco porque nosotros hicimos con el productor que tengo ahora hacíamos radio mano a mano un programa Franco Sena Franco Sena tuvimos de 2017 a 2020 ahí en Universal a 2019 haciendo programa Universal de vuelta te felicito porque realmente si eso no estará cobrando por cada vez que nombramos Universal les pagan ustedes y después llega la propuesta ahí de Urbana que había agarrado Grupo Magnolio para hacer y era como el sueño del pibe estaba haciendo radio no sé qué te vas para ahí en justicia infinita después estaban los locos por el fútbol era como que estabas ahí picante y tuvimos dos meses cayó la pandemia empezaron a recortar y nos recortaron a nosotros y bueno ahora lo veo como un aprendizaje en el momento estuvo de menos porque era como pa amigo tantos años aparte de 2015 que empecé claro después con Omar que después del programa trabajé también con el Aldo Silva de mañana haciendo humor tanto tiempo dedicado a eso y cuando estás ahí en la cresta a la ola no pasan ni dos meses porque tampoco tuve un proceso de llegar ahí de decir soy malo me corrió la audiencia porque soy espantoso no llegué teníamos no éramos el programa más escuchado claramente pero estábamos aprendiendo estábamos remando de golpe la pandemia la pandemia pum entonces te queda como ese gustito después estuvimos de noche los fines de semana está en un momento capaz que en este momento ahora lo hubiéramos remado de una forma diferente pero en ese momento hicimos lo que pudimos hasta que no lo pudimos sostener más y está y bueno cayó urbana y que pero más allá dos meses entendí que la experiencia fue corta contame que disfrutabas de eso como lo viviste en todo el ambiente ahí de Magnolio de toda la figura yo que sé te cruzaba con Blanca Rodríguez te cruzaba con Rafa Cotelo te cruzaba con El Pini todo muy buena onda la verdad dando para adelante con esa radio nueva con Camarota todo muy bueno entonces es como que estás ahí viste te sentís un medio pichoncito pero que estás ahí metiéndole entonces fue la verdad fue una buena experiencia más allá de eso que lo entiendo yo que sé son decisiones sí aparte son como experiencias que hoy en día ponle subís un TikTok y que vos le tenías mucha fe y no te funciona y no te pega de la misma forma ¿no? imagino como que es como pasa que un TikTok tenés chance todos los días yo todos los días tengo chance de subir un TikTok un video dos videos entonces cada día tenés posibilidad de triunfar pero de tanto en radio de tanto remar y que llegue un día en un volcán escalar todo eso de vuelta y ahí fue ya me empezó a ir bien con las redes y dije es por acá es por acá y desde ese momento hasta ahora con Iñas y Vueltas ya empecé a virar mi laburo para ese lado lo pude jugar bien como ya teníamos un trabajo previo de radio con mi amigo que sigue siendo mi productor estábamos pillos en el área comercial también que eso está lamentablemente fundamental igual en ese tempito tuviste hay momentos de meter duplex con otros imitadores de Argentina todo está todo bueno hasta ahora hacemos colaboraciones con imitadores de allá porque te expanden te hacen conocido no muy conocido pero sí tengo un público en Argentina y un público en Latinoamérica en general y un público en España que no es que me llego a España y soy Anuel pero sí hay gente allá uruguayos que me conocen y gente que si algún día pica España escribo y me quedo en la casa ¿entendés? eso ya se hace espectacular ¿qué te parece? siempre tener un lugar donde quedarse es espectacular sea donde sea en España más todavía Javo por la duda si llega a haber algún despistado que no te sigue en este instante pero que ahora te está buscando y dice ¿cómo te encuentro? contale ¿cómo hace para encontrarte despistado? Javo Machado como me corta Javo Machado en todas las redes todo igual tenía Javo y un bajo Machado y en un momento vi que el Javo Machado no estaba más y pillazo ya está rapidísimo a las redes con Javo Machado ¿y las cambiaste riesgo? sí cambié el coso no empecé de nuevo ah cambiaste tanto ok entendí que era capaz que la lista de Menem seguía el otro Javo Machado me quedó me quedó era un amigo de colegio claro parece que claro porque hubo una fórmula Menem Machado en el 96 ¿te acordás? sí quizás fue por ahí que la seguían sí Antonella era Antonella Antonella no le mandamos un saludo pero vos sí ya le mandaste efectivamente bueno yo quisiera verlo cantar un poco alguna pizza pero antes de cantar antes de cantar quiero un poco de música tocale algo yo le quiero le quiero le quiero la última vez que me dijeron tocale algo Jai me trae una historia horrible que no voy a a recordar porque también lloro y me emociono ¿qué tenés entre manos? esto es un regalo muy especial que te manda la gente de Matearte a que no te imaginas lo que es ahora lo vas a adivinar una laptop sí y yo te lo doy a vos y en algún momento vos lo seguís por ahí estaban las redes pero como me las he de memoria las podés ir igual seguís a la gente de Matearte mientras Javo se deslumbra se maravilla se emociona y espero que llore ahora sí vos seguís a la gente de Matearte en Matearte Uruguay en Instagram en donde vos quieras en todas las redes en general también ahora va a aparecer eso que apareció mirá que maravilloso vos hablo impreso que ahí te dice las cosas que donde los podés seguir como hacer para tener unos tomates son mates que llegan desde Paisandú Javo de Paisandú son de Paisandú nos los mandan especialmente en este caso para que vos tengas el mejor mate del mundo básicamente y ahora ya lo tenés tenés el mejor mate del mundo en tus manos y eso es algo que además de que hay gente que te está envidiando ahora así que si querés les podés hay gente que les pone una cintita roja un montón de cosas de artefactos y tiene el logo fuera de lugar que es tu espectáculo que claramente te afanaron lo hicimos por eso porque el olor al espectáculo desde este año lo tenemos listo lo tenemos sí desde hace dos o tres ah ok entonces llegamos a un acuerdo me emociona y para terminar si estamos llegando a un acuerdo si podemos terminar con alguna hermosa canción y le tiramos una pista le tocó a la cabeza y le tirá a ver que podemos hacer porque yo a mi me parece que no es necesario o sabés lo que podés tirar tirate una basecita de rap medio chill mirá como en la cara del sonidista a mover las caras un pepe chill no me ponga nada muy rápido escuchaste Ricky una basecita de rap medio chill cuando termine esto seguramente está yendo a recursos humanos o a renunciar no 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 para tanto yes hacemos un rap ahí con personajes me muero me emociono sí y entra Lucho Suárez y entra la cancha estamos bien tranquilos espanda ancha estamos muy tranquilos y es así sos guaso nos matamos a goles matamos a pelotazos y entra Leo Messi a la cancha tiramos toda esta rima ancha mira como lo hago como te hago los goles somos Leo Messi pa que la gente cante canciones y entra Cristiano Ronaldo tira todos los tiros Ronaldo es el tipo y eso sí Cristiano Ronaldo queda la parte en el free entra Lady Cavani tirando rimas para arriba el Lady Cavani en la tarima mira como lo hago es así y te lo digo gracias a Dios ahora en la boca vamos a marcar gol y la total guano que te re contra recagua palo y mira como lo hago en el free te vamos a partir la tibia te la vamos a dar allí y evidentemente Juan Carlos Sensa y si te digo rimas te digo rimas y si te digo rap te digo cultura y te digo freestyle y si me apurás y lo hablábamos el otro día con Eminem es fantástico un Eminem gente Javo sos un clan gracias por haber estado en este hermoso programa señores y señores nos despedimos de esta manera de un nuevo programa de fuera de lugar muchas gracias bravo aplausos aplausos aplausos